www.feyyaz.com ¡Suscríbete! ¡Muérdele los dedos! ¡Muérdele la pata! ¡Muérdele los dedos! ¡Muérdele los dedos! ¡Muérdele los dedos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Órale, máquina! ¡Viene marihuana! ¡Y no se mocha! ¡Revisalos bien, more! ¡Ay, cabrón! ¡Síguelo, máquina! ¡Síguelo! ¿Ya se cansó? ¡Venga, cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Duro! 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 Ahí está su chingadera Se está riendo Que te huela el pie No puede Castíguenlo, castíguenlo ¡Cañaditos! ¡Síguelo, síguelo! ¡Cañaditos! ¡Ahí está su chingadera! ¡Ahí está su chingadera! ¡Ahí está su chingadera! ¡Ahí está su chingadera! ¡Duro! ¡Duro! ¡Muy bien! ¡Eh, more, uno nada más! ¡Pinches montoneros! ¡Dega de reírte, more! ¡Pinches montoneros! ¡Duro con ese puto! ¡Pinches montoneros! 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 ¡Ahí por ahí, muérdele el chile! ¡Quítate, more! ¡Duro, duro! ¡Se está riendo! ¡Bumba! 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 ¡Pinche metiche! Maquina, maquina, maquina ¡Viene bien, Marihuana! ¡Viene bien, Marihuana! ¡Acha, acha! ¡Viene bien, Marihuana! ¡You gota las patas! ¡Ahí va el vuelo! ¡Bravo! ¡Buelo, vuelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Aviéntate tú, more! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Haku! ¡Bravo! ¡La Ruda, la Ruda, la Ruda!